Importancia de la cohabitación y creo que Griselda tiene esta preocupación no nada más intelectual y filosófica sino política y digamos me parece sumamente importante tener profesoras colegas que se interpelan y se responsabilizan, no nada más por la formación académica de ustedes sino también por digamos la posibilidad de aditar estos espacios en libertad y en no violencia vamos a, me decía Griselda que este es un grupo de todas las carreras de la facultad no nada más del colegio de filosofía ella y yo somos del colegio de filosofía pero bueno, me da mucho gusto que aquí tengamos alumnes de todas las carreras, entonces este texto es un texto de una filósofa es un texto filosófico que tiene muchos conceptos del área entonces por favor siéntanse en libertad de levantar la mano en cualquier momento y de interrumpirme y preguntarme digamos cuestiones conceptuales de comprensión no, no, no Griselda me había propuesto que yo expusiera y que después abriéramos un espacio para la discusión pero yo prefiero que ustedes me vayan diciendo sus dudas comentarios opiniones entonces vamos a hacerlo así levanten la mano cuando cuando ustedes quieran intervenir preguntar comentar ¿sí? no sé tenemos fama los del colegio de filosofía de ser petulantes con nuestro vocabulario entonces este no, no, no no se trata de eso sino justamente de lo contrario se trata de que podamos tener una conversación y este no se sientan obligados a entender los conceptos este a tener que usar palabrotas como ontología y esas cosas entonces en el momento en el que en el que quieran preguntar levanten la mano por favor estamos aquí para conversar y no para este hacemos los inteligentes ¿no? y eruditos entonces bueno para 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 esta sesión Giselda me propuso dos textos ¿no? yo me voy a concentrar en el en el en el capítulo 3 de la fuerza de la no violencia pero si tienen dudas o comentarios del otro texto también los comentamos como se pudieron dar cuenta el texto gira sobre todo alrededor de un concepto de un concepto que acuña que acuña Potter para la jerga de la filosofía política o la filosofía moral es un término que a muchas personas que lo leen o que lo escuchan les causa dificultad digamos meterlo en un discurso de filosofía política entonces primero quisiera saber qué dudas tienen sobre este concepto cuando lo leyeron qué les hizo pensar se entiende no se entiende a qué refiere qué tipo de concepto es ¿no? o sea para empezar les digo que hay que pensarlo en términos ontológicos es un concepto ontológico ¿sí? ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir que la lamentabilidad sea un concepto ontológico? esa sería la primera pregunta que yo les haría para empezar a conversar y luego ¿qué entendieron el concepto de la lamentabilidad se entiende cómo lo está jugando Judith Boter en todo su proyecto de filosofía política? ¿entendieron el concepto? ¿cómo lo usa? a ver ustedes díganme sí a ver es que en el texto la lamentaba como dualidad ¿no? ah es que lo leí en inglés perdón pero sí lo podemos poner aquí vamos a poner en inglés es yo lo traduzco así ¿cómo lo dice en español? dualidad ah muy bonito ok sí yo creo que sí dualidad ¿y qué entendiste? pues eso es es como esta equivócate para eso estamos aquí esa como característica de la vida en la es que lo relaciono mucho a las vidas ajá las vidas que importan y de las vidas que se pueden hacer vuelos y de las vidas que no sepan exactamente vidas que importan es otra cosa ¿qué más? muy bien y pues no sé creo que ahí ya habla como un poco como estas no sé por decirlo así como estas vidas egemonistas cuando hay como una tradición o una institución o el Estado o cualquier otro poder define cuáles son esas vidas que importan y entonces cuáles son esas vidas que adquieren esa característica de dualidad o dualidad o dualidad o algo así pero que también se puede hacer como este otro ejercicio como desde desde la resistencia no sé sí 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 podemos atribuirle esta característica a otras vidas a otras formas de vida que no ahí es que lo vamos a hacer a ver si es claro sobre todo no hay que cerrarla porque así tiembla como si pasa así lo vamos a acá pero ya no vamos a cerrar no porque no vamos a cerrar no porque no vamos a cerrar no porque no vamos a cerrar es un montón de me parece no es un montón de por si el otro ya vamos a cerrar así porque es el de yocas morimos en el 2017 y vas muy bien ajá justo y que es como que esta característica de la dualidad se puede se puede bueno yo lo he escuchado de como recifitar y reapropiar y entonces creo como a las vidas que que se puede hacer las vidas que sean para que se desee la vida si muy bien alguien más si 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 yo tengo una duda igual retomando esto de que se nota de que hay una influencia bastante grande de los cuerpos que importan en la obra y pues eso también incluye que esta cuestión de la dualidad está muy explicada a partir de el fantasma este de establecer el fantasma este de psicoanalítico sin embargo yo la verdad no termino de comprender exactamente en qué consiste esto este mostrarte que está sí muy bien ahí te adelantaste un poquito pero vamos a llegar ahí o sea creo que lo importante de entender este concepto de la mentalidad es que Judith Potter lo plantea como una cuestión ontológica o sea eso quiere decir que le corresponde o que refiere al ser al ser y en específico a los seres vivos pero no exclusivamente a los seres vivos sino a lo que ella llama una interdependencia ontológica ahí donde por supuesto lo que a ella le importa es entender la vida la vida y cómo proteger salvaguardar y salvaguardar la vida entonces hacia el final del texto a mí me parece que ella dice algo que nos tiene que interpelar que es fundamental en términos políticos o sea me estoy adelantando mucho pero después voy a ir más despacio o sea cómo la vida también es un significante que la izquierda tiene que re-reclamar o sea si ustedes voltean a su alrededor el significante vida es un significante que sobre todo es de la derecha o sea todos los grupos de provida hay que cuidar la vida entonces digamos a Judith Potter también le importa la cuestión política de la disputa por los significantes y ella nos propone al final de este capítulo de su libro que tenemos que recuperar recuperar como digamos grupo de izquierda tenemos que recuperar y pelear por ese significante re-apropiarnos y resignificarnos entonces para ella la vida digamos está en el centro de todo su proyecto filosófico y de su proyecto político tiene un proyecto político claro manifiesto en toda su obra entonces aquí lo importante obviamente es preguntarnos bueno de qué vida de qué tipo de vida está hablando Judith Potter en este capítulo por supuesto y también en toda su obra no vamos a encontrar una definición filosófica socrática del tipo metafísico de la vida cuestión que también es importante que nos preguntemos por qué no hay una definición también en este capítulo tampoco encontramos una definición de lo que es violencia es un modo también de pensar y es un modo de hacer filosofía ¿sí? o sea es decir no podemos definir violencia no podemos definir tampoco vida pero podemos entender cómo está relacionada con otros conceptos y con otros fenómenos ¿sí? entonces lo que lo que lo que está en el centro por supuesto es la lamentabilidad como un horizonte normativo ¿pero normativo de qué? o sea ¿qué es lo que va a normar la lamentabilidad o la dualidad? ¿sí? ¿qué es esto? que todas las vidas sean igualmente lloradas que su pérdida sea igualmente lamentable o que su pérdida sea digna sea igualmente digna de duelo ¿sí? ahora yo creo que este concepto después de 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 varias décadas de que de que Butler lo ha trabajado ha quedado un poco corto porque ha tenido que hacer algunos digamos pegotes ¿sí? les voy a explicar por qué opino esto pero en en este capítulo queda muy claro cómo ella tiene que empezar a hablar de la lamentabilidad como un concepto ontológico como un horizonte normativo que no sólo refiere a la muerte sino que refiere también a la vida esto por supuesto ha sido criticado y digamos me parece que sigue siendo un concepto muy potente pero que al mismo tiempo hay que cuestionar en términos de la historia del concepto la historia del concepto viene de la pandemia o de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia adquirida en los 80's ¿sí? o sea ¿cómo es que Judith Butler se da cuenta de que la lamentabilidad es un es un horizonte normativo ¿sí? un horizonte normativo de moralidad de etnicidad y de politicidad ¿cómo es que se da cuenta de eso? bueno fundamentalmente se da cuenta porque cuando empieza la 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 pandemia de HIV o de VIH a a a cobrar sus sus muertes ¿verdad? ella se da cuenta que esas vidas esas vidas que se perdieron por esa infección por ese virus no fueron igualmente lamentadas lamentables pero al mismo tiempo o sea nadie hizo duelo público de esas muertes ¿sí? o sea eran como ella dice cuerpos y vidas que eran desde ya desechables ¿sí? a nadie le importaban esas vidas nadie se nadie las lloró ¿sí? o sea también aquí tenemos que ver quién es el nosotros quién es el y quiénes son los otros ¿no? ella lo pone en términos de del cinismo o de nosotros mismos ¿sí? entonces Butler se da cuenta de que estas vidas no fueron lloradas pero que tampoco fueron protegidas ¿no? todo lo contrario o sea fueron comunidades que se digamos que se marginalizaron ¿sí? que se marginalizaron se excluyeron del espacio público ¿sí? y le 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 interpela digamos este modo de hacer un duelo colectivo que tuvieron algunas algunos colectivos por ejemplo en la en el tejido de de esas cobijas no sé si ustedes han visto esas esas cobijas norteamericanas ¿no? que se hacen con cachitos de tela ¿no? se llaman quilts ¿sí? entonces bueno cada vida que se perdía un colectivo empezó a representarla en un cachito de tela y se fueron tejiendo ¿sí? tejiendo se fueron tejiendo quilts de de duelo público ¿sí? de duelo público entonces ahí es como Judy Butler entiende que no todas las vidas valen igual que no todas las vidas se lloran igual que no todas las vidas son dignas de duelo ¿sí? entonces ella crea este concepto el concepto de lamentabilidad o de dualidad para primero hacer una denuncia de una asignación diferencial del valor de la vida ¿sí? una asignación diferencial asignación diferencial del valor de la vida eso quiere decir un valor diferencial ontológico ¿sí? un valor diferencial ontológico no todas las vidas valen igual ¿sí? ahora ahora sí preguntabas tú sobre el fantasma bueno es que lo que de lo parte fundamental de este capítulo es el concepto el concepto psicoanalítico del fantasma que además en inglés ella elige ella elige fantasma con ph ¿sí? o sea eso quiere decir que no viene de fantasía nada más sino también viene de digamos de esos seres que nos acechan ¿sí? que nos acechan pero que no se ven ¿sí? que no se materializan sin mediación entonces ¿qué quiere decir esto? no, no cierres porque moriré así este ¿qué quiere decir el fantasma en el psicoanálisis? fíjense tiene una definición que a mí me parece importante dice son funciones acríticas ¿sí? los fantasmas son funciones psíquicas y esto es lo fundamental acríticas ¿sí? son funciones psíquicas acríticas que tienen o sea cuya dimensión implica una digamos evaluación moral pero que se plantea o que se piensa o se experimenta como racional ¿sí? ahora aquí habría que explicar pues todo el cómo funciona el aparato psíquico y todas esas cosas pero pues hoy no no vamos a hablar de eso pero bueno ustedes saben cómo para Freud el inconsciente ¿sí? es el sistema dominante del psiquismo esto quiere decir que es el sistema dominante de nuestra vida psíquica entonces para 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 Freud y lo está retomando Butler a través de Fanon para Butler digamos esta lamentabilidad de las cuestiones más peligrosas de la lamentabilidad o sea de esta asignación diferencial del valor de las vidas es que funciona a través de fantasmas ¿sí? de fantasmas psíquicos esto es ecuaciones algoritmos psíquicos que asignan valores diferenciales a las vidas pero esto es peligroso precisamente porque no somos conscientes se dan cuenta son los fantasmas son inconscientes nos hacen o sea digamos es evidente que hay que entender que para Freud por supuesto hay pensamiento ¿sí? hay elaboración psíquica pero al modo de pensamiento inconsciente ¿qué quiere decir inconsciente? pues que no lo percibimos ¿sí? que no percibimos que estamos pensando eso pero estamos leyendo el mundo a través de fantasmas ¿sí? y que ¿cuál es el fantasma que aquí le importa a Butler? pues el fantasma del racismo ¿sí? fundamentalmente el fantasma del racismo y ella también dice ilógicas de guerra ¿no es cierto? fantasmas racistas ideológicas de guerra la lógica de guerra también es importante aquí porque es ahí donde digamos hay cálculos en los que nos sentimos amenazados a priori ¿qué quiere decir a priori aquí? pues acríticamente ¿sí? entonces también es muy interesante pensar con Butler psicoanálisis porque nos damos cuenta que todas estas cosas que dicen muchos psicoanalistas que no saben leer a Freud ¿verdad? que el inconsciente es ahí una cosa ahistórica ¿verdad? pues por supuesto que no el inconsciente freudiano es un sistema histórico esto quiere decir que tiene contenido histórico ¿sí? entonces vamos aprendiendo a valorar las vidas en el discurso en las prácticas en la publicidad en la misma historia universal ¿no es cierto? y no nos damos cuenta de que estamos aprendiendo con H esto absorbiendo esos fantasmas de manera inconsciente por eso es tan importante la crítica si se fijaron va a Benjamin para hacer una crítica de la violencia pero también piensa en la práctica crítica ¿sí? que les recomiendo mucho su texto sobre la crítica que se llama así que es la crítica donde retomando esta digamos este diálogo que 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 tiene Foucault con Kant con el texto de Kant de que es la ilustración y después Foucault responde bueno Foucault le responde a Foucault también pero con Foucault piensa en la crítica como una virtud ¿sí? como una virtud ser críticos es una virtud pero no nada más es una virtud también Foucault lo plantea como una obligación ¿sí? ser críticos es nuestra obligación o sea todos nosotros estoy totalmente a favor del lenguaje inclusivo pero nací en los 70's no puedo dar clase así porque me confundo pero pido su comprensión pero hablen inclusivamente este ¿en qué me quedé? ah en que es una obligación ¿sí? es una obligación entonces Potlind va al psicoanálisis este es el capítulo 3 del libro sobre la no violencia pero en el capítulo 1 y 2 también en el 4 aborda la cuestión de el psiquismo como funciona el psiquismo y la dimensión psicopolítica del psiquismo ¿sí? eso es importante la dimensión psicopolítica del psiquismo o sea ¿qué consecuencias políticas tiene el funcionar psíquico como como es ¿sí? como como se nos presenta ¿sí? entonces claro ella se da cuenta que estos modos de valorar las vidas y estos modos de interpretar también la agresión el odio la violencia tienen que ver con cuestiones históricas ¿sí? con con criterios que hemos aprendido ahí ¿no? en la práctica en las interpelaciones en en las creencias en la biblia etcétera ¿sí? en las novelas en la televisión en la cultura ¿sí? son producciones culturales que se van reproduciendo esto también es importante entender cómo la violencia se reproduce ¿sí? ¿todo bien? ¿sí? entonces aquí aquí lo importante me parece a mí es esto que son cuestiones acríticas ¿sí? son cuestiones que no pasan por el filtro ¿sí? de esto es cierto esto es falso ¿por qué creo esto? ¿por qué percibo esto? ¿por qué me afecta esto como me afecta? ¿sí? hay muchos modos de hacer crítica en la filosofía uno de ellos es la de construcción por ejemplo ¿no? otro de ellos es pues la 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 lectura geopolítica que hace que hace Foucault también menciona Membe con la necropolítica por supuesto todo el trabajo de Fanon por supuesto el psicoanálisis ¿no? pero bueno tiene una de las preguntas fundamentales de la práctica crítica es la es la pregunta por la naturalización o la sedimentación de los significantes y de las interpretaciones de los significantes ¿sí? entonces claro aquí lo que nos tenemos que preguntar es bueno o sea la digamos destruir los fantasmas ¿sí? es 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 un trabajo ¿sí? Judith Butler lo pone así en el en el texto ¿no? es un trabajo la crítica es un trabajo es un proyecto inclusive al final del texto nos pide paciencia crítica no sé si a ustedes les llamó la atención eso pero a mí me parece fundamental para pensar también el proyecto de la no violencia es la paciencia crítica paciencia crítica que lo contrapone al ilismo ¿sí? entonces digamos que la práctica crítica es una práctica de deconstrucción de desinventación desnaturalización de los fantasmas ahora voy a parar aquí preguntas comentarios ¿sí? esta lamentabilidad es un sinónimo de sujetos desechables ¿de qué perdón? de sujetos desechables y si no podrían comentar un texto aquí que sea fundamental para sujetos desechables lo que quiero preguntar a mi tesis a ver no es un sinónimo pero sí están articulados son conceptos que están articulados o sea la lamentabilidad es un modo de asignar valor a la vida o sea de asignar valor de manera inequitativa aquí es algo que me ha faltado decirles y que es fundamental es ¿cuál es el proyecto político digamos grande para ponerlo así que Judith Butler quiere digamos defender ¿cuál es el proyecto político? lo repite más de una vez en el texto dice la lamentabilidad no tiene sentido fuera de ¿qué perdón? la equidad radical un proyecto de equidad radical ese es el proyecto el proyectote de Judith Butler es la equidad el proyecto de equidad radical ella dice la no violencia no tiene ningún sentido fuera de este proyecto ¿sí? fuera de este proyecto o sea son conceptos o proyectos políticos que están articulados ¿sí? para que podamos digamos habitar espacios de cohabitación no violenta se necesita ¿sí? pensar en la en el cultivo ¿sí? de prácticas y de inclusive de de leyes ¿no? que bueno de la ley después hablamos pero bueno este se necesita pensar en del diseño de prácticas sociopolíticas del cuidado equitativo de las vidas ¿sí? o sea para Butler sólo el cuidado equitativo radicalmente equitativo de las vidas permitirá una cohabitación no violenta ahora por el otro lo podemos ver del otro lado la no violencia la práctica de la no violencia es una práctica de equidad radical ¿sí? ahora ella como ella dice bueno ¿cómo puedo resolver esto? entonces dice ah claro es la lamentabilidad ¿sí? es la asignación digamos equitativa del valor de la vida ahora claro ella se da cuenta de esto como les decía antes cuando la comunidad gay empieza a morir pandémicamente decida ¿sí? ella se da cuenta de eso y entonces dice ay es que nadie lamentó sus muertes y nadie salvaguardó nadie protegió sus vidas y no les dieron la el cuidado pero fíjense como hay fantasmas tan tan violentos ¿no? como que ni siquiera era una pregunta de de medicina como ciencia ¿sí? acuérdense todas las hipótesis horribles ¿no? que la comunidad médica ¿sí? que diseñó ¿no? o pensó o sea fíjense como los fantasmas estaban funcionando ahí y el fantasma funciona desde el quehacer de cada una de nosotras ¿no? o sea digamos las hipótesis tú que me estás preguntando para pensar tu tesis pues también la hipótesis tiene que pasar por un filtro crítico ¿no es cierto? porque hay preguntas científicas filosóficas inclusive artísticas que si no pasan por el filtro de la crítica pueden ser violentas ¿no? y pueden y pueden ejercer violencia ¿no? como por ejemplo eso no sé si ustedes hayan leído la historia del SIDA o del VIH pero bueno una de las hipótesis era que era una enfermedad exclusiva de homosexuales haitianos y amas de casa le llamaban la enfermedad de las 3 o de las 4 H no me acuerdo pero era haitianos este homosexuales y housekeepers o sea amas de casa creo que había unas 4 H pero no me acuerdo de ella pero bueno imagínense esas eran las hipótesis las hipótesis de médicos aquí no voy a hablar este inclusivamente eran médicos hombres seguramente la verdad este sí o sea aquí había un fantasma se dan cuenta había una función cíclica acrítica ¿sí? entonces me preguntabas que si son sinónimos no no son sinónimos pero digamos que son conceptos que están articulados para pensar este gran proyectote de la equidad radical ¿sí? ahora me preguntaste que te recomendara un texto para pensar las vidas desechables pues vidas que importan ¿qué otro? marcos de guerra por ejemplo marcos de guerra hay esos textos pero sí digamos que las vidas que no son lamentables son también al mismo tiempo vidas que no son dignas de salvaguarda y protección y de cultivo ¿sí? otra de las cuestiones importantes de la lamentabilidad es la temporalidad de la lamentabilidad o sea digamos la temporalidad ético-política Botley dice que las vidas que no son lamentables son vidas que no tienen un futuro ¿sí? y el futuro como porvenir o sea no un futuro de vas a vivir diez años sino ¿no? o vas a no sé o vas a ir a la universidad o no sé qué sino como futuro como proyecto ¿sí? como un proyecto radical bueno entonces tenemos aquí un montón de de conceptos ¿no? ¿cuál nos falta? nos falta el de vulnerabilidad precariedad ¿qué entendieron de estos otros conceptos vulnerabilidad y precariedad que también los repite mucho a lo largo de este capítulo además de esta pregunta también les voy a hacer otra para después y es ¿cómo entienden ustedes el proyecto de la no violencia o cómo entienden ustedes la no violencia ¿por qué usa no violencia y no usa paz por ejemplo ¿sí? eso es importante entender pero bueno los conceptos de vulnerabilidad y precariedad también son conceptos fundamentales en la obra de este discote ¿qué entendieron? están aquí en grupo para aprender en grupo o sea para equivocarse en grupo y para ayudarse en grupo entonces pues equivoquense no, no pasa nada sí que la novia que dice mamás ha enfocado una cinturión como a la erradicarla y que la paz pues simplemente dice paz entonces ya todo tiene que estar bien ¿no? y eso como sí para Butler la paz es un concepto que extrapolítico ¿sí? no le interesa no le interesa la paz como proyecto porque para ella digamos la vida la vida es polémica pues es en polémus es en tensión ¿sí? Butler inclusive diferencia violencia de agresión por ejemplo ¿no? y dice la no violencia no es no es no agresión o sea muchas veces las prácticas no violencias son agresivas ¿sí? son agresivas pero sí le importa mucho diferenciar agresión de violencia ¿sí? mucho o sea por ejemplo claro que es agresivo parar ¿no es cierto? insurgentes a ustedes que les encanta ¿verdad? a toda la comunidad estudiantil que nos encanta parar insurgentes ¿verdad? pues claro que es agresivo ¿no? pero hay la diferencia o sea hay que distinguir entre agresión y violencia ¿sí? es complicado pero hay que hacerlo ¿sí? también porque la violencia la da como que te da mano con la ley ¿no? o sea también es una manera de decir de hacer daño para hacer daño de manera justa ¿no? claro legitimación de la violencia claro justo ahí ya podríamos pensarlo en un poco ligar ¿no? cuando lo habla de las violencias ¿cuándo? ¿qué perdón? a punto cuando se refiere a las violencias pero hay como violencias no sé cómo decirlo justas o justificadas y pues también como a mucho de lo que apela en las diferentes corrientes de ti mismo ¿no? de la diferencia entre violencia y autodefensa ¿no? pero te diste cuenta que Butler no está por la autodefensa no, pero eso también es fundamental o sea entre violencia y agresión ¿no? claro claro pero te diste cuenta que Butler dice o sea que dentro del proyecto de la no violencia justamente la autodefensa no puede entrar eso también me parece bien complicado de entender y y sobre todo de ejercer ¿no? a ver pero porque ¿quién entendió esa parte? es complicado a mí me parece bien complicado tiene que ver con esto tiene que ver con ¿qué es esto? ah ya me acordé con el otro concepto que nos saltaba internet de inglés fíjense Butler parte si son si son buenas lectoras ¿verdad? de humanidades Butler parte de una observación casi biológica o yo me atrevería a decir biológica de la vida o sea digamos la vida solo es vida porque se mantiene del consumo de otras formas de otras formas de lo vivo ¿sí? o de otras formas de la naturaleza o sea digamos la vida no es autosustentable ¿sí? no hay ninguna vida auto autosustentable self ¿no? es en inglés se dan cuenta como todas las que estamos aquí ya nos comimos el huevo de un pollo este el pollo el pasto y el pollo se comió quién sabe qué tuvimos que beber agua o sea por eso digo no nada más formas vivas sino otras formas de la naturaleza como minerales agua pero también Judith Butler habla de infraestructura ¿no? o sea como también dependemos de la infraestructura o sea todas nosotras llegamos aquí porque había rutas ¿no es cierto? o sea hay calles hay pavimento hay transporte ¿sí? y hay alguien que maneja el transporte hay alguien que está cuidando a los pollos para que pongan bueno a las gallinas para que pongan huevo ¿sí? ¿se dan cuenta? entonces para Butler la cohabitación está articulada con la interdependencia o sea el argumento de la no violencia además o sea digamos su argumento para defender en términos políticos y ético-políticos la no violencia como un proyecto ¿sí? como un proyecto de cohabitación está fundado en la interdependencia ontológica ¿sí? todos los seres que estamos aquí todos los seres vivos y también los no vivos o sea si pensamos en el agua por ejemplo ¿no? o sea también la producción del agua el ciclo del agua depende de otros seres ¿sí? y de otros procesos naturales cíclicos etcétera entonces Butler parte también de una observación casi casi de las ciencias naturales ¿no? ¿sí? no puramente naturales porque también está pensando en cómo dependemos del trabajo y de la labor de otras y de otros ¿sí? y cómo también dependemos de la infraestructura o sea no es lo mismo ir a la UNAM que ir a la primaria rural de de algún pueblito de Oaxaca o de Chiapas ¿no es cierto? o sea no les toma el mismo esfuerzo la misma energía ¿sí? no nos toma eso entonces ahí también ¿quién merece infraestructura? ¿sí? cuando tiene cuando el gobierno tiene en sus manos el presupuesto ¿sí? hay una asignación diferencial de la lamentabilidad ¿se dan cuenta? ¿sí? o sea ¿a quién le dan más presupuesto? ¿sí? ¿a quién le dan más presupuesto? entonces ahí hay desde ahí hay una asignación diferencial del valor de las vidas ahora no nada más tiene que ver por supuesto con la muerte como les decía al principio sino tiene que ver con la vida y con salvaguardar y proteger la vida o sea ahí donde no se da presupuesto ahí se acorta el tiempo de vida ¿se dan cuenta? o sea ustedes gastan X cantidad de energía para llegar a la universidad ¿sí? pero las niñas y los niños que van a la escuela rural de Oaxaca pues gastan el triple de energía que ustedes su vida se acorta ¿sí? su vida se acorta entonces también hay una asignación diferencial de la se dice expectativa de vida ¿no? también hay una asignación diferencial del futuro hay una asignación diferencial del tiempo ¿sí? pero la otra cosa que les quería decir es que además hay que entender que para Butler este digamos este proyecto de la no violencia también es un proyecto secular ¿sí? o sea eso quiere decir que su argumento para salvaguardar la vida del otro para salvaguardar y proteger y cultivar la vida del otro no tiene que ver con los diez mandamientos ¿sí? no es por buena onda no es por altruista no es el argumento del altruismo moralino ¿no? sino tiene que ver con la comprensión de cómo funciona la vida cómo funciona mi sobrevivencia para que yo sobreviva necesito que tú estés viva ¿sí? ¿te das cuenta? sí porque haces tú a lo mejor tú horneas pan ¿sí? yo no por ejemplo ¿sí? o manejas el 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 metrobús y yo no o sea para que tú llegues a la universidad hoy dependiste de cuántos cuerpos y de cuántas vidas y de infraestructura etcétera 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 ¿sí? entonces también es la el proyecto político de la no violencia es un proyecto que tiene que no es altruista no es cristiano no es salvaguardar y proteger la vida del otro porque Diosito nos lo dijo así no es eso tiene que ver con una lectura muy cuidadosa fenomenológica ontológica ¿no? de cómo funciona la vida ¿sí? ¿cómo es que yo puedo aparecer en este espacio? puedo aparecer en este espacio porque alguien hizo mis zapatos por ejemplo ¿sí? alguien hizo el yogur que me desayune en la mañana ¿sí? yo no tendría trabajo si ustedes no estuvieran aquí ¿sí? esa es la interdependencia entonces para que mi vida en tanto la vida solo se sostiene a través de otras formas de lo vivo o de la naturaleza infraestructura también etcétera ¿sí? por lo tanto soy un ser todos los seres que habitamos este planeta somos seres dependientes ontológica y biológicamente dependientes entonces para proteger mi vida tengo que proteger y salvaguardar la vida del otro ¿sí? ahora claro las cosas son fáciles de entender cuando pensamos en los huevos que nos desayunamos y la calle y no sé qué pero en términos también de la afirmación política ¿sí? pues es complicado ¿no? es complicado a ver voy a hacer una pausa comentarios preguntas ¿sí? y eso salvaguarda la vida de la vida de la vida y estructura el Estado y ¿no? ¿les podemos entender las luces sociales como una forma de preservar las vidas y la vida de todas las personas? sí a ver vamos a la vulnerabilidad creo que es importante entender que la vulnerabilidad primero que nada es una característica también ontológica de todas las formas del mundo ¿sí? punto número uno y punto número dos que también hay una asignación que la asignación diferencial del valor de la vida afecta la vulnerabilidad de las personas o sea de los seres ¿sí? que habitamos el planeta o sea esa asignación diferencial de la lamentabilidad nos hace más o menos vulnerables pero es importante entender fundamental entender en este en esta en este proyecto filosófico político es importante entender que que la que la vulnerabilidad es una característica ontológica ¿sí? que es insuperable que además de que es insuperable esto además de que es insuperable el proyecto de la no violencia no pretende superar la vulnerabilidad sino justamente abrazar la vulnerabilidad y entonces proteger la vulnerabilidad de los demás ¿sí? entonces no es que haya seres o entidades vulnerables y otras que no sean vulnerables ¿sí? la vulnerabilidad es una característica universal ¿sí? de los seres vivos y de los seres naturales o sea el agua los minerales el ozono ¿sí? y este proyecto no es para el proyecto político de la no violencia no es para superar la vulnerabilidad sino más bien para digamos salvaguardar y proteger la vulnerabilidad de todos de manera radicalmente equitativa ¿sí? ¿se entiende? es lo mismo con la precariedad todos somos seres precarios ¿sí? nada más que digamos la asignación diferencial de la lamentabilidad o sea del valor de las vidas hace que algunos seres puedan digamos casi casi esconder o negar su precariedad abusando y explotando la de otros ¿sí? ¿cuál era tu otra pregunta? perdón es que me quedé con que no había dicho nada sobre la vulnerabilidad y te contesté por ahí pero tenías otra pregunta que no te contesté ¿cómo precisamente con todos los vulnerabilidades se está ligado a todos los distintos porque es lamentable más un lugar de definición y realidad sí tiene que ver también con la explotación de la vulnerabilidad ¿sí? sí yo tengo una pregunta ¿cuáles son los marcos o los parámetros que Louis Potter establece para que una vida sea considerada salvaguardada? equidad radical toda vida tiene que ser toda vida tiene que ser salvaguardada y protegida toda ¿qué son los parámetros para que se salva guardada? que estés vivo que seas un habitante que aparezca o sea que estés que nazca la natalidad tienes que te lo traduzca sofisticadamente ¿cuáles son los criterios para decir que esto es una vida salvaguardada o por no lo he asociado? ah más bien al revés al revés bueno claro esa es una parte que me he estado brincando y que tienes razón hay que abordarla ella habla de marcos marcos de violencia en inglés lo dice como marcos es que claro porque el proyecto político es el proyecto de la no violencia ¿contra quién está peleando? bueno contra el proyecto de la defensa dice lógicas de guerra de la defensa del derecho a la autodefensa ¿sí? contra eso se está peleando ahora ¿por qué se pelea contra eso? porque dice la violencia siempre se presenta o sea siempre se se juzga desde marcos o sea por eso ella le da la vuelta a hacer una definición de la violencia ¿sí? ella no hace una definición de la violencia y tampoco escribe o elabora sobre violencias justificables y violencias injustificadas ella dice hay que quitarnos del marco de la violencia ¿sí? porque en la discusión de la violencia o en el juicio de qué es violencia y qué no es violencia solamente o sea no se puede fuera de un marco siempre hay un marco ¿sí? siempre hay un marco que siempre hay un fantasma ¿sí? siempre hay un marco siempre hay fantasmas desde los cuales se juzga lo que es violencia y lo que no es violencia ¿sí? o sea se justifican ciertos modos de violencia o se o se se nombran como se califican como justificables o injustificables ¿sí? entonces por ejemplo dicen todos los ejemplos que trabaja en este capítulo ¿no? el ejemplo de la migración que también llamó la atención que siendo una californiana está solamente hablando de la migración en Europa ¿se dieron cuenta? cuando bueno ella vive muy cerca de la frontera con México pero bueno también en el año en el que lo escribió pues estaba el problema empezaba ¿no? el problema de las de las de las balsas ¿no? en el Mediterráneo y cómo se abandonaron esos migrantes a su suerte ¿no? se dejaron se les dejó morir ¿sí? eran vidas desde antes desechables ¿sí? entonces pero ¿cuál es? ¿por qué se o sea ¿cómo es que Europa puede justificar racionalizar ese abandono de los migrantes en el mar y dejarlos a su suerte dejarlos morir no salvaguardarlos no protegerlos no atenderlos no acudir a su a su a su bueno hay un marco ¿no? que es Europa hay un fantasma en el que Europa es blanca Europa es cristiana Europa ya no tiene más trabajo los migrantes vienen a son una amenaza ¿sí? son una amenaza para la cultura europea para la cultura judio-cristiana para el francés el italiano las lenguas las lenguas europeas etcétera o sea solo podemos justificar ese abandono y pensarlo como no violencia sino como defensa ¿sí? porque hay un marco que legitimiza unos modos de imposición de fuerza excesiva como como defensa y otros como violencia por eso más que ella centrarse en esa discusión de decir bueno esto es legítimo esto no es legítimo esto es justificable esto no es justificable ella más bien se pone fuera de esa discusión no sé si se dieron cuenta que esa es su estrategia digamos intelectual ella se pone fuera de esa discusión y dice no voy a dar una definición de la violencia porque la violencia solamente se legitima o no dependiendo de marcos conceptuales marcos de guerra que para ella esos marcos conceptuales todo marco conceptual de legitimización de la violencia para Butler son marcos de guerra ¿sí? lógicas de guerra ¿te contesté? te veo con cara de que no de que no te contesté ¿seguro? sí entonces los fantasmas podemos hablar ¿puedes hablar tantito más fuerte? los fantasmas podemos entenderlo así entonces como la implicación de las fobias sociales ¿como qué? perdón la implicación de las fobias claro por supuesto por supuesto pero aquí lo importante es que es acrítico ¿sí? o sea son digamos a mí me gusta pensarlos como ecuaciones ¿sí? algoritmos operaciones casi casi matemáticas ¿no? que que nos hacen interpretar el mundo de una manera violenta ¿sí? de una manera violenta cuando tú dices fobia es fundamental claro porque Botter está hablando por ejemplo de operaciones paranoicas ¿sí? a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa paranoia específicamente norteamericana ¿sí? o sea siempre están bajo ataque bajo persecución todo su discurso sobre la seguridad que hay un enemigo siempre se construye en un enemigo ¿no es cierto? entonces claro por aquí lo importante es que no hay más allá de esos fantasmas ¿sí? pero lo que sí hay es una obligación y una posibilidad crítica de esos fantasmas por eso también va al psicoanálisis ¿no? o sea si ustedes conocen un poquito la obra de Freud sabrán ¿no? que fundamentalmente como les decía hace rato funcionamos en el mundo desde operaciones inconscientes o sea todos los que estamos aquí nos creemos muy como dice Freud muy dueños de nuestra propia casa ¿sí? pero en realidad eso es una fantasía ¿sí? es una fantasía que para Freud es una fantasía narcisista en realidad funcionamos más bien leyendo al mundo a través de creencias este cuestiones que asumimos ¿no? de manera inconsciente ¿sí? y que lo que Bauter sí está diciendo es que estamos obligados a revisar esas operaciones inconscientes esas creencias inconscientes estamos obligados a cuestionarlas desde una perspectiva crítica una de decimentación una deconstrucción una crítica ¿sí? eso es lo que también ella está haciendo o sea todo este proyecto de la no violencia también es un proyecto que parte o sea que para 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 el que la crítica una crítica a la violencia y la crítica como les decía antes como una virtud es fundamental ¿sí? ¿alguien más había levantado la mano? bueno comentarios dudas yo tengo una duda igual no leí el texto así que quizás están reprobadas en España pero este ejercicio crítico apuesta solo por lo racional y me lo pregunto porque vos leyes pues tienen una teoría del sujeto también bien interesante ¿no? o sea como que sé que no lo están entendiendo desde el sujeto cartesiano tú misma ya lo pusiste de la énfasis que hace en su análisis entonces este esfuerzo crítico entiendo que sí tiene que ver con un ejercicio racional de pensar no sé en esta opredad desde sí como desde la razón pero pensar en el ejemplo que pusiste sobre las políticas contra migrantes en Europa ¿no? que su ejercicio racional fue como pues esas vidas importan entonces mueren no esas vidas nos amenazan ese es el marco no es que no importe porque o sea de facto no importan pero ¿desde dónde esas vidas no importan? amenazan la unidad no sé me cuesta trabajo hasta repetirlo pero esas son las cosas que no leen los periódicos en las declaraciones en los gobernadores podría ser la parte no racional como diría hace pasar quizá algo como muy racional de política pública y en realidad solo están son como dice Jotler son funciones psíquicas aclíticas que se hacen pasar por racionales o que parecen racionales se creen racionales pues yo diría que sí yo diría que toda esta escuela incluido Freud no denuncia a la ilustración y yo creo que tiene razón o sea ¿qué otro esfuerzo nos queda? o sea cuando trabaja en este capítulo la parte de Benjamin queda claro que está apostando por una digamos una disputa que se mantenga en el nivel de lo simbólico que se mantenga en el nivel de lo discursivo o sea digamos por eso les decía es importante entender que el proyecto no es un proyecto pacífico o de paz mundial o sea no es ese el proyecto el proyecto es un proyecto de no violencia en el que por supuesto se afirma la digamos la legitimidad de la agresión de la agresión al otro inclusive dice la resistencia que es uno de sus proyectos políticos o sea una de sus estrategias políticas es cualquier tipo de resistencia la huelga la manifestación el boicot o sea todas esas son prácticas políticas no violentas pero que son agresivas ¿sí? entonces la resistencia dice solo puede pensarse en un marco de fuerzas entonces no está negando la fuerza tampoco está negando la imposición de la fuerza lo que está pensando es la obligación ético-política del cálculo de la fuerza ¿sí? ese sí hay que calcular la fuerza por supuesto ¿no? o sea ¿cuál sería el límite? pues que la fuerza sea aniquilante que la fuerza sea excluyente discriminatoria pero cuando ella va a Benjamín en este capítulo pues inclusive si pensamos en todas las estrategias políticas que ella propone como estrategias legítimas pues o o ideales ¿no? o sea ella está pensando en que la disputa que hay disputa inclusive que la disputa es bienvenida pues ¿no? o sea porque si no hay disputa quiere decir que aniquilaste al enemigo por ejemplo ¿no? que yo siempre le digo a mi hijo que lo conoces que ese proyecto de aniquilar al enemigo pues es un proyecto que no es político ¿no? que no es político porque también está el otro pequeño fenómeno de la natalidad o sea que ahora trabaja ¿no? que el enemigo siempre vuelve a nacer entonces tú no puedes dedicar tus fuerzas o sea tu fuerza biológica física ¿no? tú no la puedes dedicar a matar al enemigo porque es lo único que vas a hacer o sea no hay una transformación política en el proyecto de aniquilar al enemigo ¿sí? entonces bueno por lo tanto Butler como el proyecto es un proyecto de la no violencia un proyecto de no aniquilación y de no exclusión y de no marginación del enemigo que a veces es incomodísimo ¿no? ella dice pues se odia al enemigo y está o sea no está más allá del bien y del mal ¿no? pero hay que mantener al enemigo con vida porque hace pan por ejemplo o porque hace zapatos o porque hace la digo no es que lo ames ¿no? no es que lo ames o que el proyecto ético-político sea el amor al prójimo ella renuncia a eso ¿no? pero si lo tienes que mantener con vida porque tu vida depende de que esté vivo ¿sí? pero pero el esfuerzo de la ahora ¿dónde está el esfuerzo de la resolución del conflicto ¿no? pues sí sí está en un esfuerzo racional y lingüístico y yo sí creo que inclusive este si te vas a Freud no queda de otra pero o sea eso no quiere decir que sólo haya lenguaje y que sólo haya razón ¿no? lo que quiere decir es que la razón o el razonar y el hablar y el discutir es un proyecto siempre proyecto es un proyecto que no tiene fin ¿sí? no podemos renunciar a eso porque no hay manera de deconstruir los fantasmas sino es a través del discurso la razón y la y la discusión ¿no? pero claro los fantasmas tienen siempre que acechar o sea me refiero a que hay yo iría de realidad por ejemplo ¿no? o sea el fantasma siempre va a estar ahí ¿sí? siempre se va a reproducir o sea el fantasma se reproduce se transforma pero se se transforma si tenemos suerte por supuesto ¿no? pero se se transforma se reproduce y entonces la digamos la práctica crítica es un es un imperativo gerundio interminable ¿sí? pero eso es el psicoanálisis de Esther también o sea Botter está trabajando con la psique freudiana ¿sí? entonces claro el inconsciente está siempre pujando y tú tienes que hacer una traducción claro hay otra vez Benjamin ¿no es cierto? hay que traducirnos ese es el esfuerzo ético-político de la no violencia la traducción ¿por qué no hablamos de eso? ahora que 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 Cristiana está preocupada y haciéndose responsable como profesora de de del ambiente pues sí violento en esta facultad pareciera ser que hay una imposibilidad de traducción de demandas ¿no es cierto? no sé qué opinan pero bueno ¿por qué no hablamos un poquitito de eso? es una pregunta que está este proyecto de equidad radical en manos de quien es del Estado o sea sería hacer como un parco del Estado porque o sea quien yo podría tener esta perspectiva de no violencia y aceptar la no violencia etcétera incluso podría hablar del proyecto político de Monten pero ¿cómo se haga por ejemplo cómo tener ciertas bueno toda esta perspectiva que la comparto ¿no? incluso la la crítica como la reforma con cobre etcétera de esta inserciente voluntaria pero al final ¿cómo lo se llevaría a cabo por políticas públicas por democracia? porque Juan Arte me ahora se hizo una pregunta de si no es la legislación del otro bueno no queda nada que no por ahí pues entonces ¿cómo sería? y creo que más o menos esta cuestión de la traducción de cómo se llevaría sí o sea creo que la respuesta es todas las anteriores ¿no? me diste como A, B, C, D todas las anteriores no o sea para 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 Butler yo creo que digamos el fundamentalmente la práctica o sea ¿cómo se pone en práctica esto de la no violencia? es a partir de la crítica ¿sí? por supuesto y a partir de la crítica entonces es que se generan estrategias de resistencia ¿sí? o sea ¿cuál es la estrategia política material o sea ya de Judith Butler pues esa el boicot las digo puedes tú ver su biografía o sea qué es lo que ha hecho la la persona y por otro lado en el capítulo está ¿no? el boicot la huelga la petición la manifestación la no los plantones o sea Martin Luther Kim es su escuela Gandhi es su escuela en eso está pensando ahora pero ¿quién es el sujeto de este proyecto? el sujeto es los seres humanos o sea yo creo que ese es el sujeto o sea el sujeto son todos los seres humanos no en términos individualistas porque para Butler el individuo no existe ¿no? o sea es una formulación filosófica que no tiene mucho sentido en tanto somos codependientes no codependientes no ya me estoy este ya me estoy aquí balconeando no somos interdependientes interdependientes en tanto somos interdependientes ¿no? entonces pero ¿de quién es la responsabilidad ética política de todos en términos estatales por supuesto gubernamentales administrativos y colectivos pueblos grupos sujetos ¿sí? es una práctica ¿quién más? me distraes con tu mano Pablo creo que me estás pidiendo la palabra a ver les preguntaba sobre sobre esta parte de la traducibilidad la traducción la disputa en términos lingüísticos la disputa en términos simbólicos discursivos pero ¿por qué por qué irá Butler a Benjamin en el problema de la traducción? ¿a qué le suena? fundamentalmente cuando estamos aquí en los pasillos o ahí en las islas y decimos hay que traducir ¿a qué nos referimos? a lenguas ¿no es cierto? inglés español español alemán no sé qué porque es una figura que a Benjamin y a y Butler siguiendo a Benjamin le parece una figura política especulen o sea como la traducción piensen así ajá ¿por qué es una figura política? ¿por qué tú crees? o sea ¿por qué crees? que se si yo te digo aquí hay una metáfora que no es metáfora pero bueno aquí hay una metáfora ¿qué te hace pensar? tú tienes un texto en inglés y lo tienes que traducir al español ¿sí? hay una lengua aquí hay otra lengua acá pues yo creo que lo complicado de las traducciones es que no hay a veces no siempre ¿no? o sea como significados exactos o idénticos ¿no? es imposible tú dijiste a veces yo estoy en desacuerdo contigo la traducción es una tarea imposible y sin embargo ¿qué? hay que traducir yo creo que ahí está como la clave ¿no? del proyecto político también o sea hay que traducir la traducción es imposible y sin embargo hay que traducir en toda esta parte que trabaja Butler en este capítulo sobre el trabajo de Benjamin hay una parte que a mí me parece por supuesto real pero también poética o poéticamente real y es que cuando uno traduce hay una digamos el texto de la traducción es un texto completamente nuevo ¿no es cierto? o sea uno no puede ir al inglés y decir esto es está literalmente traducido es idéntico no puedes decir eso ¿sí? y luego tampoco puedes decir ah esto que quedó en español es el original ¿sí? o sea se dan cuenta como el producto de una traducción es un producto inédito completamente novedoso nuevo y que en el establecer esta traducción en el establecer esto se modificó tanto el inglés ¿sí? como se modificó el español ajá como eso ¿qué es esto de la lamentabilidad? eso no existía en español ¿estamos de acuerdo? ¿qué carajos es eso? ¿o qué es eso de la dualidad? bueno pues los lenguajes las lenguas se van modificando por una alteración ¿se dan cuenta? por la fuerza que impone la presencia nada más de un otro ¿sí? un texto en inglés o un gringo en la condesa que ¿sí? que nos están colonizando no sé si han ido últimamente ¿verdad? no sé si han ido últimamente al corredor condesa yo desconozco desconozco ese espacio ahora ¿no? no entiendo nada ¿no? pero ¿sí? o sea ¿cómo se van modificando alterando para bien y para mal? ¿sí? pero aquí lo importante es que hay que hacer el esfuerzo de la traducción ¿sí? hay que hacer el esfuerzo de la comunicación y de y de entender cuál es la demanda del otro ¿sí? y cómo puedo traducir esa demanda en mis en mis ehm operaciones ¿cómo perdón? como que le den sentido parecido ¿no? sí 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 ajá ah bueno es que ayer estaba en clases de en clases de problemas de clasoridad de la ciencia y hablamos sobre Wittstein y Fraser y bueno en algún momento llegamos a ¿qué es la mesión? Nancy Fraser dice Wittstein ajá con la rama dorada no, no sé de quién tú sabes de quién está y en algún momento pues justamente empezamos a hablar sobre este problema de lenguaje y de las traducciones y bueno en algún momento este Wittstein creo que es el que le hace la crítica a Fraser porque bueno hace cuenta que relaciona el lenguaje a otro tipo de ritual que dice que por ejemplo cuando una comunidad hace algún tipo de ritual y tú le estudias pues como que le quitas lo mágico ¿no? o sea como que empiezas a decir ah no es que esto simboliza esto que no sé el dios se ve reducido a una serpiente ¿no? por así decirlo que lo mismo pasa en el lenguaje porque hace cuenta que nosotros cuando traducimos en vez de buscar las esencias de las palabras buscamos lo más parecido a pues a lo que se acomoda nuestra lengua ¿no? claro entonces al final terminamos dejando del lado pues lo intraducible ajá entonces igual introduce la palabra que quedan como fantasmas porque bueno él lo retrata de manera que es como que le dicen fantasmas pero porque son fantasiosos ahí a veces son fantasiosos entonces como que esos rituales son pues para nosotros como pues mágicos ¿no? más que nada pero no entonces para la otra parte del para la cultura originaria o para la comunidad originaria pues es que te dicen así es que no es magia ¿no? es real fantasioso es real para nosotros y lo mismo pasa en el lenguaje y la traducción ¿no? es dejamos estos fantasmas dejamos y pues es que ponemos como adaptamos nada más la palabra pero el significado original pues no no está ahí ¿no? sí sí o sea creo que es importantísimo lo que estás diciendo porque hay que hacer mucho énfasis en la imposibilidad de la traducción ¿sí? entonces hay que evitar digamos este espacio que parece contradictorio pero no es contradictorio ¿sí? es es paradójico creo que a mí me gusta cómo trabaja Derrida el problema de la traducción que también lo trabaja con con Benjamin como Butler porque no la traducción para Derrida no es una posibilidad sino más bien es una imposibilidad pero el que sea una imposibilidad no le quita a ver si me explico no le quita su carácter de tarea de obligación ética ¿sí? pero precisamente para que digamos la paradoja está en que mientras la traducción sea imposible la traducción se hace una obligación siempre obligación se hace una tarea ¿sí? en cuanto si la traducción fuese posible entonces habría un fin ¿se dan cuenta? habría un fin de la traducción en cambio que la traducción sea imposible lo que la hace es una tarea siempre tarea ¿sí? un esfuerzo que siempre tiene que ser esfuerzo esto quiere decir que tenemos que reconocer o de en el momento en el que reconocemos que hay algo que es intraducible se deja siempre dice Derrida para después ¿sí? pero siempre después ¿qué quiere decir eso? se deja siempre se difiere su traducción como se deja ahí eso no quiere decir que eso que se deja ahí es una esencia que que sea histórica o que siempre sea la misma o sea ¿quién sabe qué va a ser eso que sea intraducible? pero dejar ese espacio para la imposibilidad de una traducción completa quiere decir que lo que estamos salvaguardando o cultivando protegiendo dejándolo ahí intacto o sea digamos sin violentarlo y traducirlo a fuerza ¿sí? meterle un tehuacanazo ¿qué quiere decir? ¿sí? eso no ¿sí? ¿qué es lo que quiere decir? quiere decir que lo que estamos cultivando es la diferencia radical ¿sí? la diferencia radical se deja ahí pero digamos con un paréntesis un impaste algún día lo traduciremos se irá traduciendo ¿sí? nos iremos entendiendo esto no lo entiendo por el momento esto no lo puedo traducir entonces lo dejo ahí ¿sí? lo dejo ahí en el horizonte de la traducción en el futuro de la traducción pero no digo ah como esto no lo puedo traducir no existe ¿no? no existe no es que se tiene que dejar en el horizonte ajá se guarda para después porque además lo que no se puede traducir también se modifica y a lo mejor un día sí se puede traducir pero va a parecer algo va a parecer algo que sea imposible de entender imposible de traducir imposible de comprender pero entonces el mandato aquí es uno no se traduce violentamente ¿sí? se respeta la intraducibilidad y se deja para después y siempre se está haciendo el esfuerzo de la traducción ¿sí? del qué quieres decirme ¿qué me estás tratando de decir? ¿sí? ¿qué más? traduzcan esto a sus espacios a sus espacios a sus espacios de cohabitación ¿qué hacemos con la diferencia política? ¿qué hacemos con la diferencia ideológica? como decías tú bueno es que a mí me parece que eso es un ritual de superstición pero a la otra persona no le parece que sea un ritual de superstición entonces lo dejo como no entiendo no entiendo pero haz tu ritual haz tu ritual no como ah sabes que aquí somos seculares y aquí la magia no cabe por lo tanto aquí no puedes hacer tu ritual no es haz tu ritual no entiendo yo no sé si a ustedes no les pareció escandaloso el enfrentamiento entre ciertos grupos de esta facultad por los baños pero a mí sí me parece escandaloso a mí sí me parece escandaloso que pareciera que no hay traducibilidad comunicación entre una demanda tan elemental como que todos que todes todas podamos ir a un baño donde nos sintamos este bien seguros recibidos ah no hay fantasmas ahí ¿no? hay fantasmas fantasmas por ejemplo que nos indican que todo cuerpo masculino es violador por ejemplo digo es cuestión de pasarlo por el filtro de la crítica ¿no? por el filtro de la realidad y decir no no todos los cuerpos masculinos violan o sea no eso no es verdad eso no es verdad pero ahí hay un fantasma ¿no? ahí hay un fantasma de que todo cuerpo que tenga un pene viola falso ¿no? nomás hay que leer las noticias este pues nomás hay que estar aquí en el salón o sea estamos bien pero hay un montón de fantasmas para poder compartir espacios tan fundamentales para la supervivencia y para ¿no? para mantenernos vivos vivas ¿no? como los baños que aquí se convirtió en una lucha violenta o sea tenemos que pasar esos fantasmas por una crítica ¿no es cierto? han violado a mujeres en los baños de mujeres sin que se les permita la entrada a personas trans o sea digamos la violación está ahí la posibilidad de la violación está ahí pero no le es esencial a ningún tipo de cuerpo ni a ningún tipo de subjetividad es un peligro que está ahí y no nada más en los baños está en todas partes sobre todo está en las casas sobre todo está en nuestras propias casas sobre todo entonces bueno ¿qué pasó ahí? ¿no? ¿qué pasó ahí que nos cuesta trabajo hasta compartir un espacio tan vital haciendo fantasmas construyendo enemigos y construyendo cuerpos amenazantes donde no hay posibilidad de hacer esa ecuación de manera racional y de manera real ¿sí? solamente se puede hacer a partir de funciones psíquicas acríticas que se hacen ver como racionales pero bueno no se queden calladas ¿no? porque porque aquí venimos todos los días bueno aquí venimos todos los días y todas necesitamos esos espacios yo estaba pensando en el transporte público que justamente hay una separación en México ¿no? sí en otros países puede ser con hombres y mujeres no pasa nada pero aquí hay una separación entre cabones para mujeres y para hombres justamente porque pues yo creo que todas las mujeres que hemos estado en el transporte público desde que éramos niñas sufrían justamente algún tipo de acoso ¿no? y entonces con el tema de los baños aquí en la facultad a mí me hacía pensar o sea tal vez justo con muchos fantasmas desde la niñez con todas todas las mujeres con las que me compartieron alguna vez su experiencia o las de ahí y era alarmante por eso o sea por saber no tanto de que cualquier hombre o cuerpo masculino con pene nos pueda como hacer daño sin embargo sabemos que sí o sea la experiencia la práctica nos ha hecho pues justo como ese fantasma esta posición de decir no quiero un espacio que solo sea para mujeres porque cuando hemos estado con mujeres no me ha pasado nada nadie me ha acercado no nunca se ha agresado de una mujer nunca nunca sexualmente no bueno pero agresión no hablamos como de la agresión sino sexual o sea la cuestión sexual porque más que en estar en un salón la pues cuando vamos al baño nos bajamos entonces la cuestión sexual está más directamente en un baño que en un salón que en un en un jardín que en los casillos esa es la dificultad que se presenta yo creo y no estoy apoyando tampoco porque no haya baños neutros sino que ahí o sea ese es el miedo esa es la cuestión de por qué no queremos compartir con cuerpos masculinos porque ya hay atrás como justo esta historia ¿no? si hay un montón de cosas que hay que pasar por el por el por el filtro ¿no? por la coladera de la de la crítica ¿no es cierto? hay un montón de yo lo que oigo es un montón de como dices tú como de miedos ¿no? prejuicios fantasías ¿no? o sea tú misma lo describes muy bien o sea para empezar creo que la demanda digamos no era puros baños neutros ¿no? o sea la demanda era que siguieran los baños de hombres siguieran los baños de mujeres y además abrir un tercer espacio ¿no? donde pudiera entrar quien quisiera ¿no? quien no se sintiera cómodo ni en este baño ni en este otro baño pero los baños de mujeres siempre se han plantado como baños para mujeres solamente para mujeres ahora ¿qué genitales tengan esas mujeres? es algo que a nadie nos incumbe ¿no? a nadie nos incumbe qué genitales tengan las mujeres porque digamos la única manera que podríamos digo primero porque es esencializar ¿no? y identificar que todo pene viola lo cual sabemos por experiencia en el metro en tu casa en la universidad en donde sea que eso no es verdad eso no es verdad o sea no o sea tienes pene violas eso no es cierto eso es es un fantasma que además se reconstruye muy rápidamente porque o sea hemos convivido con cuerpos con pene toda nuestra vida y definitivamente no todos violan punto ¿no? entonces estar pensando que solo que si eres mujer con pene entonces viola es evidentemente un juicio falso completamente falso ¿no? ahora he oído cosas como bueno pero se pueden disfrazar o sea ya no ser mujeres trans ¿no? se pueden disfrazar hombres violadores de mujeres sí pero eso pasa entre o no las mujeres trans a los baños eso no eso no es responsabilidad de las mujeres trans eso pasa y ha pasado y desgraciadamente seguirá pasando pero eso no empieza a pasar porque las mujeres trans ocupen nuestros baños ¿sí? entonces justamente eso dices es que el baño es el espacio como donde ocurren más los ataques sexuales no es las casas por ejemplo dijiste es que es muy sexual y nos bajamos los calzones bueno también en los no sé en los probadores también en los probadores de ropa este no o sea hay que ir por eso cuando uno pasa por el filtro de la crítica ¿no? los prejuicios los fantasmas y las creencias pues a dónde tenemos que ir pues a la realidad ¿no? ahí es a donde tenemos que ir yo creo que está bien cañón lo que acabas de decir porque este justamente si ves las cifras de no sé hablando de violencia en general ¿no? es más del 50% bueno violaciones acoso sexual abusos sexual este violencia física verbal psicológica en las casas con la familia con la pareja y creo que sí es bien interesante como ver como estos fantasmas sociales o sea como que sales a la calle súper asustada y luego a tu casa y dices ay ya pero en realidad es donde se vive mucho más la violencia ¿no? o sea yo creo que sí este pues sí está como o sea lo que dices ¿no? o sea como centrarnos bien en la realidad y pues empezar yo creo que es muy importante eso ¿no? o sea desde nosotros desde la casa y pues normalizar eso que también este pues justo ¿no? o sea dejar de estigmatizar que es mucho más afuera de lo que es adentro ¿no? y ya desde ahí empezar a cambiarlo ¿no? o sea a mí me parece que es importante hacer o sea en tanto hay una demanda por un baño ¿no? por baños neutros hay que hay que hay que escucharla hay que poner atención ¿no? y hay que traducir entender comprender ¿no? y después y después todas nuestras todas nuestras preocupaciones este pasarlas por el filtro de la crítica ¿no? bueno este miedo es real o tiene que ver con un fantasma sí fíjate que yo no lo veo tiene que ver con un fantasma claramente el miedo a que si entran mujeres trans al baño van a violar es evidentemente un fantasma porque si lo pasamos por la por el filtro de la realidad es completamente falso completamente falso perdón te interrumpí sí este no es que me quedé pensando ahorita o sea ya con todo esto que dices como y con lo que decíamos de la violencia de género y así por ejemplo no sé como este otro fantasma ¿no? de que ay es que todos los hombres este perdónme la palabra ¿no? pero todos somos ¿no? y entonces este siento que ya desde ahí vas generalizando o ay es que tuvo tal cosa y por eso ¿no? y lo justificas etcétera pero por ejemplo yo acabo de y todas así bueno un poquito o sea sí no es cierto compañeros o sea pero es que hay de todo ¿no? o sea yo por ejemplo así no sé o sea lo pongo de ejemplo porque yo acabo de poner una situación muy particular donde estuve en una relación pues larga y que acabo de terminar hace tres semanas no sé nada pero me viene mucho a la mente ahorita con todo esto de los tantas meses y todo que todos los hombres no o sea bueno en parte en parte sí ¿no? no yo creo que vamos por el otro lado porque pues yo dejé a mí es porque justamente sufrí de violencia física y yo dije no o sea esto no ¿no? pero yo o sea se me hace como chistoso como yo nunca o sea por lo mismo de que dices ay cuando conoces bien a la persona este pues confías y todo este rollo pero al final tienes esos tantas más de que ay es que los hombres son los hijos porque no los conoces porque no te das el tiempo bien de de salir formar el sal whatever ¿no? o sea creo que son como muchos factores que siempre estamos estigmatizando ya cuando conoces a alguien luego luego te pones como esta de ay no pues es que ya es vato seguramente o sea como todas estas cosas y yo creo que pues o sea depende mucho de la persona ¿no? o sea de que a lo mejor ni siquiera te das cuenta con quién estás hasta que vives con esa persona este y pues sí o sea como con esa parte de los hombres violadores pues igual ¿no? o sea como creo que en general como pues sí este la violencia está muy o sea creo que para para este proyecto en específico creo que sería muy importante esta parte del filtro ¿no? o sea porque creo que ya estamos como súper en automático ¿no? o sea para estar viviendo ante los fantasmas que no sabes que existen o sea yo la verdad es que estudio hispánicas entonces yo casi no estoy como muy realmente como muy metida con la filosofía como tal este se me hace súper interesante sí sí bueno yo querría retomar algunos de los puntos muy relevantes que planteaste en Rosaura y que nos permitirían hacer como mínimas conclusiones provisionales ¿no? a propósito del último punto que se estuvo abordando de la traducción en donde se hablaba de asumir la imposibilidad de la traducción pero no bloquear la necesidad de realizarla justamente en términos de esa cohabitación y de una cohabitación en donde lo que proliferan y no y en donde lo que proliferan son precisamente pues las diferencias los desencuentros los conflictos etcétera y de alguna manera situándolo en este tema específico que planteaste de la demanda de los panos neutros etcétera el gran problema que ahí parece que de alguna manera se habría instalado es el hecho que ya más allá de los fantasmas de la inseguridad y las paranoias y los riesgos que se atendían es de alguna manera asumir justamente el que yo no escucho la demanda del otro destituyo al otro sus demandas no son dignas ni de ser escuchadas ni de ser atendidas y eso de alguna manera justamente viene a colación con todo este agrañaje conceptual etcétera que se estuvo de alguna manera explicando o sea partimos justamente de esta plataforma que en este caso sería la cohabitación y parece que de alguna manera se estuviese justamente cancelando el asumir justamente esa condición un punto sobre el que insististe y que para Butler es fundamental en su perspectiva crítica es justamente esta perspectiva de ser de la perspectiva es mi demanda mi perspectiva lo que vale y que a propósito del tema de la violencia o la no violencia de alguna manera pareciera que justamente toda esa vertiente de la autodefensa como justificación de yo he recibido violencias estoy inmersa en un ámbito de violencia desatada que me pone en riesgo de manera sistemática y en donde además hay tendencias acusadas en donde esa violencia se ejerce de manera tendencial mucho más frecuentemente contra ciertos sectores sociales etcétera pareciera que de alguna manera justo esa tesis de la autodefensa a lo que nos estuviese remitiendo es pues a esa tradicional y canónica expresión de ojo por ojo y diente por diente justo ella empieza a hacer todo un cuestionamiento incluso remitiendo a autores clásicos que de alguna forma desde esta perspectiva moderno individualista habrían concebido precisamente algo así como en ese estado de naturaleza sujetos autoconstituidos que en aras de afirmar la vida tendrían el derecho sin más de autodefenderse y entonces de lo que nos está dando cuenta es de esa espiral de violencia que si partimos de ese tipo de presupuestos generamos no es gratuito que haya un punto en donde ella se detiene y justamente dice es que lo que nos tendríamos que plantear es qué tipo de política estamos haciendo o proponiendo y qué tipo de sociedad estamos retroalimentando que es precisamente la de una sociedad violenta en la que se destituye al otro se racializa el otro solo mis demandas son válidas etcétera incluso uno de los planteamientos importantes justamente que ella hace es bueno si yo antepondo justamente ese ser y esa autodefensa lo que estoy consolidando es prácticamente un régimen de desigualdad son mil demandas las que valen y ella incluso lo proyecta y lo extiende y dice serían válidas no solamente las que yo en lo singular represento o defiendo sino las de aquellos que son como yo y aborda justamente todo el tema racial que de ahí se clasista etcétera utiliza el término racial pero de alguna manera tendría como una aplicación genérica muchas otras formas precisamente de destitución del otro entonces hay un punto muy importante que justamente nos está planteando o sea hasta que junto cierto tipo de discurso cierto tipo de reacción cierto tipo de justificación que nosotros podríamos alegar para justificar en este caso la autodefensa sin más no es precisamente la condición para que se recrudezcan precisamente ese tipo de problemas de riesgos de imposibilidad de alguna manera de vivir la vida y de vivirla con otros entonces creo que esos son aspectos que son fundamentales considerar porque precisamente cuando ella está planteando esta propuesta de la no violencia nos muestra no es una propuesta injera no es una propuesta moralina ni pacifista exactamente y otra cosa que me parece importante que es ahora que estás haciendo referencia al auto o al self es que que me faltó decir es que también la imposibilidad de definir quién es ese self cuando entendemos que somos seres interdependientes ¿no? o sea cuando uno dice yo nunca es yo en términos individuales porque para que yo exista necesitan de un nosotros y de un ustedes que sostienen inclusive la vida biológica de ese yo ¿no? entonces nunca somos yo o sea digamos el self es imposible de definir entonces cuando digo me estoy autodefendiendo muchas veces lo que Bottler termina por calcular de manera muy bonita es que me estoy autoagrediendo en realidad o sea cuando pienso que me estoy autodefendiendo y estoy infligiendo fuerza sobre otro ¿no? en realidad es un modo de autoviolencia ¿sí? no incluso y un punto que también es fundamental como en esta suerte de vernos envueltos envueltas en lo que en este caso podrían ser esas tácticas de lucha de resistencia que es yo también violento yo también bueno de alguna manera pareciera que dice la propia Bottler lo último que se pregunta lo último que se cuestiona es ¿por qué no solo el otro sino por qué hay un régimen en este caso de dependida verdad considera justo violento? parece que eso no lo estuviésemos cuestionando estamos tan imbuidos tan absorbidos en esa espiral que nosotros mismos estamos retroalimentando que entonces ya nos preguntamos de por qué existen estas formas precisamente de desencuentro de violencia de destrucción de la autoridad etcétera cuando sería eso justamente lo que nos tendríamos de a este respecto a mi me gustaría antes de que nos fuéramos porque ya estamos en un filo del tiempo escucharnos a ustedes a nivel de una conclusión provisional de esto que nos expuso sí pero yo quería preguntarle que al principio decías que el concepto de vulnerabilidad tenía cerdos o falencias y que tenía vulnerabilidad bueno la mentalidad ajá el concepto de la mentalidad o dualidad tenía cerdas fallas o porque hay muchos como pelotas quería preguntar por esa parte sí bueno es que ha criticado ese término porque digamos pareciera que podría indicar que la que el respeto por el otro o la salvaguarda del otro solamente una vez muerto ¿sí? ¿sí? entonces no sé Bonnie Honig por ejemplo le critica eso a Butler pensando en que deja de ver por ejemplo deja de lado el fenómeno de la natalidad ¿no? entonces digamos que sería un humanismo mortalista entonces pero digamos no se sostiene la crítica de Honig porque evidentemente Butler está todo el tiempo hablando de la lamentabilidad o de la dualidad desde la vida pues ¿no? o sea desde la salvaguarda y no sé qué pero no sé yo no lo he o sea yo no he tomado una decisión al respecto en términos de capaz que habría que pensar en otro concepto que no refiriera a la muerte sino que refiriera también y al mismo tiempo a la vida ¿no? Honig lo llama un humanismo agonístico o sea que no fuera ni un humanismo meramente natalista como el de Arendt ella nombra al humanismo de Butler como un humanismo mortalista y opta y opta por pensar en un humanismo agonístico que sería precisamente ese del espacio de la polémica y de la y de la lucha política ¿no? o sea digamos otra de las críticas es que pensarlo en términos mortalistas hace que digamos que que la ética se plantee en un espacio fuera de lo político un espacio extra político en tanto todas las muertes son duelables ¿no? entonces borraría el espacio de la precisamente de la de la de la lucha política ¿sí? de quién es el enemigo contra quién me peleo etcétera yo creo que el trabajo de Butler no permite esa crítica lo que en donde no he tomado yo una decisión es si el vocabulario sí permite esa crítica o sea yo haría una distinción entre el vocabulario y el trabajo del discurso de Butler definitivamente su discurso no permite esa crítica o sea esa crítica no tiene sentido en el discurso pero no sé si el vocabulario pero no he tomado una decisión ¿levantaste la mano? sí pero ya estamos no, a ver rápido porque sí me tengo que ir a mi clase de posgrado pero un minuto sí, pues me parece muy interesante este concurso que se acordó ya a la final como sobre la la parte de sus ciudades y la estamos pensando mucho en por ejemplo la propuesta como de Sayak Valencia en la política post-muerte sí que justo ¿no? esta cuestión como de cómo podemos buscar hacer justicia a través incluso como del cadáver o sea como el cadáver en sí dice cosas también el cadáver es una forma de rastrear como la sociedad sí 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 también Cristina Rivera que propone como estas escrituras también como voces mortas sí como escrituras deslindadas de toda autonomía sí que busquen más bien como formar como comunidades de vuelos y ahí como buscan me parece como claro lo que pasa es que cuando uno dice políticas de vuelos como bueno ya se murió y entonces ahora hay que ser ¿no? hay que ser democrático ese es el peligro de este vocabulario pero no creo que sea el peligro del discurso ¿no? pero sí del vocabulario pero como les dije no he tomado una decisión pero por supuesto también habría que pensar algo de realidad como la vida la muerte no son dos fenómenos distintos ¿no? y por supuesto que el cadáver nos habla de la vida ¿no? o sea el análisis forense de un cadáver nos habla de cómo se vivió esa vida ¿no? bueno nos vemos el terminado gracias muchas gracias